¿Me estás castigando, Jenny? Porque parece que como a ti no te resultaron las cosas, ahora quieres que tampoco me resulten a mí con Marisa. No, no es por eso. ¿Entonces? A ver, yo sé que usted está enfermo y que es pésimo que la señora Marisa sepa todo lo que usted hizo para estar con ella. Pero a mí ya no me siguen barrando, de verdad, es que yo ya no puedo más. No, es que tú no entiendes. ¡Claro que entiendo! Usted se enamoró de la persona equivocada igual que yo. Yo lo voy a seguir intentando, me estoy muriendo. Literal. Me queda muy poco tiempo de vida. Y si tú no quieres seguir luchando por mí, está bien, allá tú. Pero por favor, no arruines la única oportunidad que yo tengo para estar bien con Marisa. No pensé que estuviera tan mal. Necesito que me entiendas. Yo quiero pasar mis últimos días con mi hija y con la mujer que yo amo y darle a mi hija la familia que siempre ha soñado. Ella ya tiene una familia. Si usted está tan mal, debería de pensar en estar tranquilo. En vivir feliz el tiempo que le queda. Mi felicidad está con Marisa. Por eso solo te pido que, por favor, tú sigue con tu vida adelante. No digas nada. Yo te prometo que todo lo que pasó queda entre nosotros. Es súper difícil entender que alguien te dejó de querer de un día a otro. Pero aunque duela, hay que aceptarlo. No sabes cómo extraño a mi mamá. Ya sabes que cuentas conmigo. No tienes idea cómo me duele, pero sé que me va a pasar. Me tiene que pasar. Oye, ¿y si Miki se da cuenta de que la regó y quiere que regresen? No creo que lo haga. La verdad, si lo hiciera, sinceramente, no sé si volvería con él. Quítate el verano. Traje cositas ricas para consentir a mi familia. A ver, ¿le ayudo? Ay, gracias. Y más que ahora esta hermosa pichoncita regresó al nido. No, no, no. Por mí ni se preocupe. Yo ya terminé de desayunar. Amanda solamente quiere ser amable con nosotros. Gracias. Es muy temprano para visitas, ¿no cree? No, yo no lo creo. Tenemos por aquí, tenemos carnitas. Tacos de birria, carnita, chicharrón. ¿Qué tiene mi gorriocito? ¿Qué tiene la carita triste? Nada. ¿Por qué no le cuenta, manita? Lo que tiene es que cree que se manda sola. Con decirte que ayer se fue con el tal Bruno al zoológico y sin permiso. Ay, Yesito, no es para tanto. Yo una vez me fui de pinta a las estacas con mi novio cuando era de tu edad. No me ayudes, comadre. Ay, no seas ogro, Esito. Lesslie solamente quiere divertirse y andar de novia como todas las chicas de su edad que tiene de malo. Oh, no, mi reina. Ay, ya, perdón, señora. Esas son cosas de la familia Pineda. ¿Usted se ha pedido a Pineda? Todavía no, pero ya casi. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir al colegio y tú no te me vas a despegar ni en el descanso. Vámonos, niña. Es que me choca que me trate como niña. Vamos, niña. Eres una niña hermosura. Bueno, yo también me voy. Vamos, niña. Buen día, Brian. Buen día, gorrioncillo. Qué bueno que verte, eh. Qué bueno que estás aquí. Ay, esa niña me adora. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Bien. Ahí vamos. Oye, discúlpame, pero yo ya voy de salida. Voy a ver si me regresan la chamba en el colegio. No, yo vengo a ver a tu mamá. Ah, pero cuando tengas un ratito, ¿me avisas para ver lo del divorcio? Sí, órale, yo te aviso. Creo que tendremos que ver a un abogado para que nos oriente, ¿no? Por mí cuando quieras, no deprisa, pero sí, vamos a hacerlo bien. Al menos eso hagámoslo bien. Bueno, pero ya vete, si te va a ser tarde. Sí. Tranquila, mi hija. Me duele muchísimo. Hiciste todo lo que podías hacer y estoy muy orgullosa de ti. Tú siempre vas a ser parte de mi familia. Siempre. Hola. Hola. ¿Qué hay? Nada, voy por unas cosas al mercado. Ah. ¿Cómo te fue en el colegio? Pues más o menos. Por el momento no hay lugar para mí, pero voy a ir a pegar unas cartulinas al súper para ofrecer mis servicios. Igual y sale algo. Yo también al rato me voy a trabajar. Bien. ¿Quieres un aventón? No. Creo que es mejor que entre menos contacto. Pues sí. Oye, quiero que sepas que me voy a encargar de la renta de la casa de San Miguel y todo lo que haya que pagar. No, ni te preocupes por eso. Ya entregué las llaves. Bueno, avísame si necesitas algo, ¿sí? Gracias. Me imagino que debes estar muy presionado con lo del banco y encima las mensualidades de la camioneta. Pues sí. Esas no puedo dejar de pagarlas porque si me quitaran el Mickey móvil, ahí sí no sabría qué hacer. Micky, ¿te puedo preguntar algo? ¿Ya viste a la señora Marisa? Sí. Me imagino que se puso feliz porque nos separamos. Ay, qué tonta, ¿por qué preguntó eso? Claro que se puso contenta si siempre quiso eso. Me tengo que ir. Cuídate mucho. Yo también. Estoy bien, Jenny, pero no me ayuda nada que me marques. ¿Qué quieres? Quería saber cómo está. Me quedé preocupada después de lo que hablamos y le quería contar también que Mickey ya se vio con la señora Marisa. Sí, ya supe. Bueno, y comentarle que Mickey me preguntó sobre la casa de San Miguel, que si había algo que pagar y yo le dije que no, que ya estaba todo arreglado. Ah, gracias. Ay, don Marcelo, de verdad, es la última mentira. Ya, vi a Mickey tan mal. ¿Por qué? Pues como está sin trabajo, está muy preocupado por todo lo que tiene que pagar. Las deudas con el banco, todo eso. Claro, no lo pensó bien. Oiga, ¿usted no podría conseguirle un trabajo aquí? Digo, para dejar las cosas bien. De verdad, Mickey necesita dinero más que nunca. Voy a ver si se me ocurre algo. Bueno, me tengo que ir. Gracias por llamar, Jenny. Nos vemos. Eduardo, vete. ¿Usted qué hace aquí? Mira, yo creo que Jenny es más inteligente que tú. A lo mejor puedo platicar con ella. A ver, a ver, ¿platicar cómo de qué? Bueno. A ver, Jackie, no te entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo que Marisa tuvo un accidente? Voy para allá. ¿Qué pasó, man? ¿Dijo que Marisa tuvo un accidente? ¿Escuchamos bien? Sí. Oye, por favor váyanse. Ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Bueno, pues es que yo preferiría esperar si no te importa. No, no, es que sí me importa. Bueno, pues aunque te importe, entonces me voy a esperar aquí de cualquier forma. Ya, por favor, ya. Cálmese. 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 ¡Lárgate aquí! ¡Tú no tienes nada que estar haciendo aquí! Señorita, necesito hablar con el Dr. Ortega porque la voy a cambiar de hospital. Bueno, es que ya dijo el Dr. que está en riesgo. ¡Con lo que no te metas! Es la última vez que te lo pido. ¡Lárgate de aquí! Creo que nos tendremos que ir, Mickey. Cálmese. ¿Puedo superar? Pues sí, eso esperamos. Yo no me quería regresar, pero no tuve de otra. Poco faltó para que don Marcelo te echara de ahí. Yo sé que yo no tengo nada que ver contigo, pero alucino que te traten mal. Oye, ¿y la ratoncito? ¿Pudiste hablar con ella? Traté. Trato, pero no lo dejaron. Como no tiene nada que ver con la familia, don Marcelo le pidió en todos los tonos que se fuera. Hasta pena me dio. A él es al que le tendría que dar pena si es un delincuente. Tú sabes que me ofreció dinero para que me aleje de Marisa. Me dijo que le pusiera precio. Bueno, yo creo que nada más tendrías que hablar con ella. Llávele a la niña. Bueno, a ver, ya. A ver, a ver, ya, Tino, calma. La niña tiene un papá y él se tiene que encargar de ello. Bueno, pero si él está preocupado que le hagas... A ver, ya, ya, cállese, por favor, cállese. Perdón por haberte acompañado. Yo ya me voy, es muy tarde. Buenas noches, con permiso. Sí, gracias, buenas noches. No debiste haber ido. Tengo que ir, papá. No, ya. Me dolió, pero me hizo bien darme cuenta que Miki está loco por ella. Tenías que haberlo visto. Desesperado. Bueno, ya, no tiene caso torturarme con eso. Me voy a acostar. Descansa. Vas a ver que mañana todo está mejor. Gracias. Gracias. Gracias.